Vamos a hacer una sesión hoy, con el pertinente calentamiento, estiramientos, supongo que estáis bien, ¿no? Más o menos estáis recuperados, los que teníais algún dolor, Irra me ha dicho... Yo después voy a... Vas a... pero posteriormente. Sí, posteriormente. Vale, eso es que tal, lo tuyo es simplemente el... Y el tobillo, pero el tobillo está bien. Ayer te vi bastante bien, ¿no? Sí, pero me duele siempre. Te duele, pero con ese dolor se puede jugar. Sí, sí, sí. Mira, yo te digo algo, yo nunca he tenido lesiones, ni nunca he ido a un hospital a operarme, ni nada, ¿vale? Pero los tobillos los conozco al 100%, porque es la única cosa que he tenido en mi vida, me los he torcido hasta por dentro. Y si no tienes estabilidad y no notas estabilidad, tienes un problema, porque en cualquier golpe, cualquier mal... eso se puede agravar. Tú lo tienes por fuera, supongo, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que pasa es que veo que no estás acostumbrado, pero hacerte un 8, que se llama, o un tape bien realizado, te da estabilidad para jugar. Vale, vale. ¿Sabes? Porque si no vas a estar con el tobillo pisando muy... pues eso, muy endeble, con muchos problemas, ¿vale? Por eso os digo que vendarse del tobillo es como tener una seguridad más cuando juegas. No, 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 no.